Muy buenos días, amigos y hermanos en nuestra comunidad. He querido darle una sorpresa en la mañana de hoy, casi a mediodía. Me luce que debe ser casi como las 11 y 40 de la mañana, 11 y 50. Lo cierto es que quisimos en la mañana de hoy traerte este audio a través de la plataforma de Facebook y de Facebook Live porque hay muchas preguntas y muchas respuestas que contestar. Hemos observado como en esta lucha que se ha generado y se está dando a nivel de las aspiraciones para aconsejar. Hay quienes realmente no han trabajado nunca a nivel de la SIDA o no han tenido organizaciones para cobrar un salario sontuosos. Por ejemplo, hemos tenido y tenemos candidatos y candidatas que ellos se han pasado toda su vida detrás de un escritorio cobrando 100 mil dólares al año sin darle un servicio a la comunidad. Pero no tan solo eso, han dirigido organizaciones comunitarias que cuando usted ha ido donde ellos, ha tenido que pagarle por un servicio. Ha tenido que pagarle hasta 50 y 100 dólares para poderle leer una carta. En ocasiones, para usted hacer una pregunta, ha tenido que cobrarle y le cobran a la comunidad. No tan solo eso, que en consecuencia han actuado con actitudes discriminatorias contra nuestra gente. Y han dicho que para qué. Y siempre se han manejado de tal manera que, como usted sabrá, actúan en consecuencia, obviamente, a los intereses que responden. Pero nunca han sido capaces y incapaces de poder actuar realmente bajo un servicio comunitario, de asistir a una corte, a defender a un inquilino, de ir a una escuela a proteger a un niño que ha sido suspendido. Cuando hemos tenido un principal o una profesora racista en el sistema de educación en nuestras escuelas. Y tampoco han sabido defender a los inquilinos en un edificio. Por sí, han sido protegidas y protegidas por las grandes élites y los estables de posiciones. Por suerte, como es la cosa de la vida, han hallado hasta periodistas y periodistas que le han servido muy bien y le sirven muy bien. Cobran buenos salarios, al igual que ellas, para promover y promoverla. Lamentablemente, así no se hace política. Pero esto se va a resolver el 22 de junio, cuando sí la gente vaya a votar. Porque hay que asumir conciencia de quiénes no hemos traicionado, de quiénes hemos estado al frente de la necesidad y los compromisos de nuestra gente. Que no hemos cobrado de un escritorio, que no hemos puesto la vida en riesgo de ningún dirigente comunitario por una posición política, por una posición asalariada. Que no hemos puesto la seguridad a la comunidad. Que no lo hemos cobrado desde una oficina. Que no le hemos dicho a nadie, sin tener que ir a algún sitio. Que nosotros somos abogados para defender o proteger a una comunidad, a un ser humano, que en momentos de necesidad, o momentos en que el sistema le da duro en la cabeza, como acostumbra darle en esta nación, especialmente en esta ciudad, a los trabajadores. Ahí tenemos a Augusto Reyes y a Velozuna. ¿Qué es lo que ocurre? A los trabajadores, en ocasiones se le da duro en la cabeza. Porque no ganan un salario adecuado. Pero sí aparecen gente muy asalariada, con élite de clases burguesas, que discriminan a tu gente y que hoy quieren ir a una posición. Pero no tan solo eso. Hay quienes le han dado la oportunidad también, que han traicionado el valor del principio, la solidaridad y del compromiso. Se entiende que ya es hora, amigos y hermanos, de que nosotros comencemos a manifestarnos y a expresar un valor en torno a qué persona merece ser eleto o merece ser eleta. ¿Qué persona realmente ha estado ahí por 40 años, al servicio de nosotros, que ha luchado por mejores escuelas, por cambiar el desayuno en las escuelas, no por cobrarle a usted por leerle una carta, no por cobrarle a usted por llenarle un papel de migración, no por cobrarle a usted por usted dé un paso dentro de una oficina. Siempre estas personas han estado ahí, siempre han estado ahí para ayudar y servirle a la gente, porque no es menos cierto que la gente vale. Y como no es menos cierto que la gente vale, casualmente, sin ser abogado, hemos estado en defensa de lo más necesitado cuando han ido a la corte. Señores, le doy la gracia a quienes han estado ahí con nosotros. Ahí se puso en contacto Rubén Santos. Muchísimas gracias. Le agradecemos. Pero vamos a continuar hablando en este sentido durante mucho tiempo. Así que, por favor, escojan de ustedes este audio, distribuyanos que lo hacemos con el interés, no de hacer daño, sino de aclarar quiénes realmente han estado ahí para nosotros. Quienes han cobrado un salario bajo la protección de los grupos de potentación en los partidos y de lo estable que, de una forma o de otra, tienen las comunidades en un desastre. Señores, muchísimas gracias. Muy buenos días. No quisiera que ustedes tomaran esto, quizás, para pensar que estamos atrás de alguien. No, estamos atrás de la verdad. Porque si hay algo que no, no ha caracterizado siempre, es ser transparente. Como siempre ha dicho mi esposa, nunca hemos cobrado un centavo en la comunidad por dar un servicio por los últimos 40 años. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Tengan buen día.